Estás escuchando Motorbox Radio, Podcast YouTube, Especial Fórmula E, Santiago y Pricks, con la participación de Esteban García, Leandro Mazzuccelli, Juana Brevalla y Santi Torre. Nos podes leer en www.motorbox7.wordpress.com Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba motor guión bajo box, en Facebook, Motorbox ARG, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio. Bueno, bienvenidos a este nuevo formato de Motorbox que se reencuentra un poco con YouTube, ¿no? Después de haber hecho las transmisiones en vivo el año pasado, nos reencontramos en este nuevo formato podcast para repasar lo que ha sido el E-Prix de Santiago de Chile. Y ya mismo, de quien les habla, Leandro Mazzuccelli, les voy a pasar a presentar a mis compañeros que van a estar integrando esta transmisión, el señor ni más ni menos que quien acaba de regresar de Chile Esteban García, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Leandro? Buenas para todos en este nuevo formato de Motorbox. Pero bueno, con el mismo espíritu y pasión de siempre, sí, vos lo decías, llegué bien temprano, va, temprano, digamos, a la una de la tarde, a la hora de la comida, de Chile a la Argentina. Así que bueno, dispuestos a contarles todo lo que pasó, todo lo que algunos te contaron y otro lo que algunos no te contaron, te lo vamos a contar acá en Motorbox Radio, en este formato podcasting, vía YouTube, pero Mazzuccelli no estamos solos. Exactamente, porque aquí en Argentina, al menos, además del señor Esteban García, también nos acompaña nuestro tercer, como currir el módulo, tres chiflados, el señor Juan Ignacio Abrevaya, ¿cómo le va? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, buenas tardes para toda la audiencia en este nuevo formato de Motorbox. La verdad, un placer poder seguir acá un nuevo año y bueno, listo para debatir lo que después de esta nueva fecha, la Fórmula E. Muy bien, tenemos también la compañía, ni más ni menos, que de alguien que se vuelva a presentar en vivo en Motorbox, el señor Santi Torres de España, ¿cómo va? Hola, muy buenas, y nada, encantado de estar con vosotros, ya sabéis, si tengo algún espacio en la agenda, siempre puedo acercarme aquí a charlar con vosotros, y eso es lo que he hecho hoy. Excelente. Santi, recordemos, es un hombre muy ocupado en los medios del deporte motor en España, le ha tocado relatar de... ¿Quién no le ha tocado relatar? Sí, empezamos por lo que no me ha tocado, ¿no? No, pero sí, últimamente tengo la bendición de que me están llamando de varios lugares y pinta que va a haber buenas noticias aquí un poco. Apá, interesante, ¿eh? Muchachos, ¿qué les parece si arrancamos ya a repasar un poco lo que fue la competencia que nos conlleva justamente a hacer este podcast, el Iprix de Santiago de Chile, que me atrevería a decir, no solamente es hasta ahora la mejor carrera de la temporada, sino también una de las mejores de esta joven historia que tiene la categoría, que hasta ahora son tres carreras de la cuarta temporada. Sí, la verdad que la Fórmula E se presentó por primera vez en Chile, en Santiago, la verdad que, qué sé yo, siempre hay que empezar por lo último, ¿no? Que fue la carrera. La verdad es que sí superó, me parece que todas las expectativas previas, incluso me parece que hasta de los propios pilotos, porque si bien es cierto que vos hablabas con ellos, nosotros tuvimos notas el jueves y el viernes, que ustedes van a, si no lo escucharon, lo van a poder escuchar en nuestro canal de YouTube, dándole clic a suscribir y le das clic al loguito de la campanita. Cada vez que subamos un video, te va a saltar una notificación para que puedas escuchar lo que producimos. Sí, si vos escuchabas a los pilotos el viernes, sobre todo, todos coinciden en que era un circuito complicado. Y en la primera vuelta se cobró tres víctimas, lo cual uno decía, bueno, va a ser una carrera exigente. De hecho, si vos mirás el clasificador final de los 20 pilotos que tiene la Fórmula Eléctrica en esta temporada, 14 llegaron al final y abandonaron 6, ¿sí? Más allá de los distintos problemas mecánicos, o sea, tres de ellos por lo menos fueron problemas mecánicos, fueron Lin, Di Grassi y Abt, ¿no?, que siguen los problemas del equipo Audi. Pero bueno, creo que en general el evento en sí, si vos me preguntás por el evento en sí, fue un evento que me parece que le faltaron algunas cuestiones logísticas, sobre todo el día viernes para cruzar a los boxes y hacer notas, fue bastante complicado. A medida que avanzaba la jornada, sobre todo, incluso después del shakedown, tardaba 20 minutos entre los boxes y la sala de prensa. Creo que se podría haber armado una sala de prensa adentro del parque, donde estaba ubicado el parque forestal, adentro del parque. Cuestro que no tenía que estar caminando tanto, porque la sala de prensa, como habrán podido ver que yo lo subí a Twitter, estaba ubicada en el Hotel Crown Plaza, sobre la avenida Libertador Bernardo Hines, de la capital de Chile, enfrente de donde estaba, por supuesto, el circuito. O sea, vos salías de la sala de prensa y tenías la pista. Entonces me parece que eso, sumado a la complejidad de dónde estaba en plazo del circuito, me parece que por ahí no... Quizá no termina, a mí no me terminó de cerrar el aspecto logístico, ¿sí? Para movernos sobre todo el día viernes. Ayer fue una jornada más de trabajo para mí. Pero fue bastante complicado incluso el jueves, porque no pudimos acceder a los boxes, porque las acreditaciones pesas que sí estaban disponibles el viernes. Y esto complica para los equipos para poder dar entrevistas a los medios. Era algo que charlamos con los jefes de prensa de Venture y de Nio, que hicimos las entrevistas mano a mano el jueves. Pero hablando de la carrera en especial, también me parece que fue muy buena y el ánimo, por lo menos de lo que yo pude palpar, el ánimo de la gente estaba para que vuelva a la categoría. Creo que el cambio de gestión próximo que se viene, que va a asumir Sebastián Piñera al frente de la presidencia de Chile, y Michelle Bachelet es la presidente saliente, creo que es algo que quizá los organizadores no esperaban una buena carrera y eso me parece que puede llegar a ilusionar con algo más, con más temporadas que sea solo esta, si bien es esto que los rumores siempre existen, está claro que por lo menos si hay un contrato firmado no hay ninguna modificación sustancial en la carrera se va a seguir haciendo. Quizá puede ser que se hagan otro lado, eso yo lo vería más factible. Pero bueno, estoy abierto a preguntas, muchachos de lo que quieran saber de lo que pasó el fin de semana, la carrera en sí fue muy buena, la pelea entre los dos techitas era algo que no se veía hace rato, no en la Fórmula E, en el autobligo en general, y creo que me atrevería a decir que fue una de las mejores carreras de la historia, la Fórmula E, de las tres mejores, creo yo que después del final caótico en el año pasado en el E-Prix de México, viene esta carrera en Chile, no tengo dudas. Yo en principio lo que te quería consultar es un poco cómo se vivió el ambiente en dos puntos claves, primero en la parte inicial de la carrera, así donde se producen tantos incidentes, entre ellos el que se cobra ni más ni menos que la suerte de Pechito López, quien tuvo que abandonar después de una alargada fantástica, en la cual estaba a punto de ganar de tres posiciones, eso que fue uno de los momentos clave, y después las últimas dos vueltas en las cuales André Lóterer estaba a nada, porque llevaba el auto prácticamente pegado a la parte trasera de Jean-Éric Bernier, a punto, te diría, de despertar gritos en cualquier lugar. Sí, de hecho, cuando se produce la maniobra de que Lóterer se le monta literalmente en la cola a Bernier, en la sala de presa está yo un grito generalizado, como diciendo, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que todo el mundo pensaba que se estampaban contra las curvas, cosa que no pasó increíblemente, ¿no? Para los dos Techita. Mark Preston, que es el jefe de Techita, no podía creer lo que estaba viendo, nos mostraban la televisión, lo habrán visto ustedes. Yo creo que el tipo le habían dado 5.000 infartos de miocardio en plena carrera, porque Bernier en otra maniobra anterior lo cierra a Lóterer, y en un momento también el alemán se va un poco ancho y perdió mucho tiempo. Yo creo que quizá Lóterer tenía mejor ritmo que Bernier en la segunda parte de la carrera, lo demostró después de haber pasado a Annelseño Piquet antes de las paradas. Creo yo que por ahí Bernier defendió demasiado excesivo la posición. Una advertencia no le hubiera venido mal, así lo expresó bien. Pero me parece que en general fue una carrera bastante entretenida, salvo, digamos, después del reinicio, después de lo que pasó en la primera vuelta con... Ay, perdón, porque justo me vine... Porque claro, el aire en la sala de prensa estaba bastante frío. O sea, algún refriito me pudo llegar a picar. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que sí, me pareció una carrera bastante interesante la segunda mitad. Creo yo que en general van a ser hasta el final de esta temporada que termina el sistema de dos autos. Me parece que van a ser más interesantes la segunda mitad de las carreras con las paradas en boxes sin el tiempo límite, que creo yo que ha sido todo un suceso. O por lo menos han salido bien, que era un poco lo que me parece que... Estaba esperando la categoría y creo que funcionó. Y la expectativa, digamos, lo que era el ambiente, la verdad que... En los medios chilenos hasta el sábado a la carrera no había demasiadas expectativas. Hablaba mucho del tema del pago del canon por el evento, o sea, en los días previos, pero digamos... Los medios chilenos en general eran como que... Los principales sobre todo, como que le dieron un poco la espalda al evento hasta la carrera. Quizás se entusiasmaron después de la carrera, quizás sí, pero bueno, o sea, después... Después molestar en el media pen están, pero digamos, el laburo de fin de semana, las fórmulas se sabe, son tres días. Jueves, viernes y sábados. Bueno, no es para menos, García, cuando hablás de esto y de lo que había sido la falta quizás de estructura en lo que es el circuito, no es un detalle menor que, bueno, Chile no tiene justamente tradición en celebrar eventos de automovilismo a gran escala, sobre todo a nivel internacional, y si no escucho mal, creo que uno de los únicos que se había celebrado era en la década del 50 aproximadamente. Sí, un gran premio no oficial en el año 50, ahí mismo en Santiago, pero bueno, era otra estructura, por supuesto. Se nota que no están acostumbrados a hacerlo. Digo, no por el circuito en sí mismo, el circuito del diseño me parece que quedó bastante atractivo y se veía que eran lindas curvas, sobre todo en la curva de la Plaza Baquedano, que esas curvas en rotonda, es toda una plaza que hace una especie de rotonda y vuelven sobre la avenida O'Higgins, ahí es donde se pegó San Verde en la clasificación. Yo lo que vi es que había mucha combinación de curvas, un poco el estilo de lo que pasa en los callejeros de IndyCar, donde tenés una recta quizás más ancha, una curva generalmente a 90 grados que desemboca en otra zona más recta, pero muchísimo más angosta y que hace que haya maniobras de todo tipo encarnizadas para ver quién gana en la posición. Sí, me parece que el diseño del circuito estaba bien. Yo lo que creo es que sí estaba muy bacheado y se notaba porque vos veías en el Shakedown el viernes, y veías los otros cómo saltaban, parecía que estaban en un samba. Me parece que, yo creo que eso no lo supieron hacer, eso sí no lo supieron hacer, y te lo puedo asegurar que los tipos no lo supieron hacer porque lo mismo en los proyectos, no me acuerdo en qué nota, pero un piloto lo destacó, y los mayores de los proyectos destacaban que había diferentes tipos de asfalto, diferentes tipos de superficie, o concreto o asfalto, o es de concreto, callejero o es de asfalto, por eso pasan estas cosas. Entonces, por ahí vos tenías en la recta larga, que daban vueltas sobre el río Mapocho, que era el río que se veía en la imagen aérea que atraviesa la ciudad de Santiago, está como partida en dos, por eso era una especie de río Sena, si alguien estuvo en París, o el Támesis en Londres, ese tipo de lugares, se veía realmente que había como tres superficies en toda esa recta, entonces es muy complicado para los pilotos, yo creo que hubiera sido muchísimo mejor incluso para los pilotos con un solo asfalto, aún con los baches, que es un poco lo que pasa por ejemplo en Detroit, en la IndyCar o en Toronto, son esos tipos de circuitos, no es que tienen diferentes superficies, por ahí el encanto del circuito este estaba en esa, la diferente superficie. Bueno, me parece que por ahí se puede haber pensado un poquitito más en la seguridad, pero bueno, creo que como suele suceder en las pampas argentinas, la FIA quizás se omitió algunos detalles y la carrera se llevó adelante igual, pero el tema de los baches es un tema para cuidar, porque se pueden dañar las suspensiones y los pilotos pueden quedar con los autos destrozados, apenas arrancando la actividad, yo creo que es innecesario, lo que pasó en la Super Bowl con Sandberg, es innecesario que pase. ¿Por qué se va de cola? Porque hay baches en la entrada de la curva de la Plaza Baquedano, entonces ahí no se puede jugar con eso, ¿me entiendes? El otro en la curva 1, bueno, se pegó, puede pasar, pero me parece que lo de Sandberg, que es toda una curva, todo doblando, en una curva de un radio tan amplio, me parece que hay cosas que hay que cuidarlas un poco mejor, es lo que yo te digo, me quedo con que fue una excelente carrera en general, no hubo grandes incidentes afortunadamente, bueno, lo de la carrera lógicamente, pero me parece que el aspecto logístico en la pista es que cuidarlo mucho mejor, porque me parece que es un evento potable, es lo que yo percibí de haber estado en Santiago de Chile, es un evento que se puede quedar con la Fórmula E un par de temporadas más, ojalá que los chilenos sepan cuidar el evento como no lo supimos hacer nosotros. Pensando en esto que decís, la posibilidad de que el evento siga en la ciudad en el futuro, ¿cómo fue el marco de público? ¿La gente de la ciudad acompañó el evento? ¿Se acercaron a ver la carrera? Sí, sobre todo para la carrera se notó más gente, te soy honesto, no esperaba a tanta gente. Primero porque no hay un piloto chileno, y porque como decía Leandro, Chile no tiene mucha tradición en lo que es automovilismo, muy poquito, por ahí el Dakar motiva un poco más, pero bueno, es una competencia mucho más grande. Bueno, todo eso solamente Eliseo Salazar, un poco involucrado en la organización, fue el único caso. Sí, prácticamente es el único piloto chileno de la historia en llegar tan alto, quizás el motociclista Carlos de Gabardo, en su momento, pero a mí me parece que, Chaleco López, también en su momento, pero bueno, siempre más en las disciplinas off-road, creo que, bueno, Ignacio Casale, que viene a ganar el Dakar en los cuatriciclos, por eso, en ese tipo de disciplinas, Chile se puede destacar más, pero en disciplinas de pista es más complicado, para un país que no tiene tanta tradición en automovilismo, como puede tener Argentina o Brasil, por ejemplo, son los países fuertes de la región en este sentido. Justamente ni Argentina ni Brasil, que tienen pilotos en la castellana, tienen Fechis y Uruguay y Chile, es una circunstancia extraña, la que sea con la Fórmula E, pero me parece que el evento se puede quedar, Juan Ignacio, yo vi que la gente está entusiasta, y yo hoy de hecho hablaba con la persona que me llevó hasta el aeropuerto, y le gustó la carrera, y yo pensaba, digo, bueno, si a la gente le gusta la carrera, va a querer que vuelva, y puso de lado los cortes de calle, que era un poco lo que la gente estaba un poco molestante, si la carrera gusta, es bueno el espectáculo que brinda la Fórmula E, y logra entrar en empatía con el público, que es algo que no se vio el viernes sobre todo, ahí ponía a Nick Heifel en su Instagram el viernes, que tiraban cosas al circuito, de hecho se lo vio bastante sucio, muchas hojas que caían, cuestión lógica, hay muchos árboles, es un parque, es como el circuito Puerto Madero, pero también le tiraban elementos, entonces hay que generar una empatía mucho mayor, también reportaba Sam Smith y Racing 365, que a los empleados de la Fórmula E los amenazaban verbalmente, creo que hay que tener un poco más empatía, y no cerrarse tanto en la exclusividad que plantea la categoría en ese sentido, la categoría tiene mucha interacción en redes sociales, y gusta mucho, pero me parece que tiene que estar mucho más abierta en el contacto, en la piel con la gente, digo, la categoría de la Fórmula E ha desarrollado una estructura, muy buena en las redes sociales, pero le falta el contacto con la gente, generar esa empatía con el local, parece que promoción en Chile no faltó, yo llegué a Chile jueves y había a fecha de la Fórmula E, o sea, promoción no faltó, aquí faltó en Argentina. Yo creo que apunta García a otro estatus de público, porque no es extraño que la categoría tenga justamente, un poco al contrario de lo que decís, muchísimas actividades promocionales, pero que pasa, reservadas mayormente para quienes abonan las entradas más caras, que son los que disponen de el famoso E-Village, en donde pueden competir con los propios pilotos en simuladores, donde tienen, a veces hasta, disponen de snack, de música, de DJ, tribunas techadas, cosa que, como te digo, es para el público que paga la entrada más cara, cosa que no sucede para el resto del público, me parece que ahí falta un poco abrir, no digo extremadamente democráticamente, porque todo tiene que ser un negocio en alguna u otra forma, pero me parece que es el punto en donde creo que lo intento conectar con lo que vos decís, de que falta mejorar el acercamiento con la gente. Sí, empatía, es tener empatía con el público, si vos no tenés empatía con el público local, en Chile, que es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud, con todos los problemas logísticos que causa hacer una carrera en un callejero, en el centro de la ciudad, porque yo estaba a cuadras, me estaba hospedando a cuadras del circuito, una comodidad de ir en subte que no te cuento, Deandro, nosotros, y bueno, Juan y eso también, que tenemos la experiencia de ir al autónomo de Buenos Aires, que es lejos de nuestras residencias, ir al circuito en una estación y caminar poquito después de una estación de subte, es un mundo ideal, pero bueno, es a lo que tiene que apuntar la Fórmula E, a generar más empatía con el público local, si vos le cortás la calle, y bueno, generar más situaciones en la calle, en la calle, por ejemplo, lo que se hizo acá con Pechito López el año pasado no me pareció mal, pero yo sé que Chile es más difícil, pero bueno. Terminaría pasando casi García, algo como lo que sucedió en su momento con el Lieprix de Berlín, que tuvo que regresar al aeropuerto de Tempelhof, y lo propio con el Lieprix de Nueva York, que tuvo que prácticamente recluirse cerca de la costanera, porque no había zonas urbanas en donde pudiera emplazarse, sin generar justamente problemas urbanos. Sí, yo creo que la clave, la clave es justamente causar la menor cantidad de daños posibles, ¿no? Cuando digo daños, digo al local, cuando le cortas la calle. En el caso de Buenos Aires, tiene una ventaja, que es por lo menos como una islita, desconectada un poco de lo que es el casco urbano de la ciudad de Buenos Aires. Acá se tenía pleno casco urbano, de hecho estabas a más o menos 10, 15 cuadras de la casa del Palacio de la Moneda, que es la Casa Rosada Chilena, le encontramos a la gente. Entonces, de hecho llegaste a un subte, en metro, como le dicen ellos. Entonces creo que, es como te digo, si vos causás la menor cantidad de trastornos posible, la gente va a ser más receptiva, pero vos tenés que dar algo también. Por eso yo digo que tiene que haber algo de empatía. Pero me parece que es un problema de entrada de la Fórmula E. Yo creo que es un problema de concepción de cómo está concebida la categoría. Está concebida para, evidentemente, el europeo promedio, que tiene una conciencia mayor de lo que propone la Fórmula E. En Sudamérica todavía es muy verde toda esta situación. Entonces me parece que quizás en Argentina no lograron establecerse ni siquiera en otra ciudad y acá se dieron el primer paso. Y volvieron a Punta del Este porque en San Pablo no lo pudieron hacer. Pero bueno, ¿cómo te digo? Me parece que lo pueden hacer mucho mejor. Quizás busquen otra zona, no lo sé. Quizás intenten mejorar el tema de los cortes de tránsito para la gente. Pero bueno, ayer mismo terminaba la carrera y ya estaban desarmando el circuito. O sea, si eso te lleva una semana en verano cuando hay mucha gente que está en la mayoría de la gente de vacaciones. Y bueno, debe ser por ahí el momento en hacer los eventos. Me parece que está bien que la Fórmula E tenga su espacio en Sudamérica durante el verano, entre enero y marzo. Puede causar la menor cantidad de trastornos posibles al público. Pero como te digo, el evento logísticamente tiene que mejorar mucho. Deportivamente me pareció fantástico. Por lo menos justamente... Un poco también fue que los medios locales hablen un poco más a favor. Quizás en los días previos se centraron principalmente en esto que decían del pago del canon o del corte de las calles. Y por ahí mucha gente no está muy familiarizada con la categoría. Es con lo único que se quedó con esto que se reportó. Y entonces por ahí por eso se pusieron en contra del evento. Sí, si vos leías los diarios de Chile en las portadas, hablaban de eso. O ni siquiera hablaban de eso. Entonces, de la Fórmula E estoy hablando, ¿no? Por supuesto. Entonces, si los principales medios de Chile no le estaban dando la... Sí, en general. Alguna visita en la tele. La gente que comentaba sobre el tema. Y con entusiasmo te voy a decir la verdad. Pero si vos no lo difundís en los grandes medios porque por ahí lo pasa un canal. Ese tipo de cosas que suelen pasar acá en Argentina también. Que no le da mucha pelota, ¿viste? Salvo para no hacer nada y molestar en el media pen. Bueno, en Chile esto es igual que en Argentina. Entonces, experiencia que hemos contado reiteradas veces. Entonces, me parece que... Si no vas a hablar de algo, no hables. Pero no molestes a los tipos como nosotros que laburamos en serio. Es corre para Argentina como para Chile. Digamos, es la experiencia que me llevó. Después, todo fantástico el trato de... En la Fórmula E, los jefes de prensa, los equipos. Aún cuando han tenido que quizás negar algún pedido de entrevista. La amabilidad hasta para eso es muy destacable. Y es un laburo y es algo que siempre digo que se puede aprender. No es imposible. Hablando justamente de algo que mencionaste recién, García. El tema de la parte deportiva. Le quería abrir un poco la pregunta hacia los tres. ¿Cómo están viendo esta nueva temporada de la Fórmula E? En la cual tenemos al equipo Audi y al equipo Renault. Totalmente complicados a contrapartida de lo que uno esperaba. De hecho, hoy por hoy en el campeonato de equipos. Maginder y Tecita le están sacando más de 40 puntos a Renault. Y Audi ni siquiera aparece entre los cinco primeros. Y justamente tenemos al puntero del campeonato. Ni más ni menos que a Jean-Éric Bernier. Segundo Rosenquist también con estos mismos equipos. Y a Sebastián Buemi que de a poco empieza a iluanar algunos podios. Así que tenemos, me parece, una temporada tanto o más abierta que lo que fue la primera en 2014 o 2015. Yo creo que es una temporada interesante. El evento de Hong Kong siempre se caracterizó las dos veces que se hizo. Que fueron cargadas caóticas y que pasó de todo. Me parece que Marrakech y que es como nos contaba Chris Stevens. ¿Se acuerdan de la nota que le hicimos? Que es un poco, no es habitual el circuito de Marrakech. Es un circuito que es prácticamente un billar la pista. Es un circuito nuevo, que no tiene saltos. Es un circuito que es un semipermanente. Y este de Chile es absolutamente distinto. Más parecido a lo de Hong Kong. Eso lo había apreviado Chris con nosotros. Entonces me parece que hay que mirar eso. Que Magindra y Tecita están un paso adelante del resto. Buemi rescatando unos puntitos. Empieza a prender de a poco en el campeonato. Me parece que Audi sigue con muchos problemas. Y va a ser muy difícil que peguen en el campeonato. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que la pelea va a estar entre Tecita y Magindra. Habrá que ver si Sandberg puede sumar más fuerte. Pensemos que quedan ocho carreras esta temporada. En siete eventos. Recordemos que el evento en Nueva York es doble y termina el campeonato ahí. Ahora en este momento, por ejemplo, Sandberg está a 10 puntos de Berni. Entonces vamos a ver si puede mantener la regularidad. Porque ganó en la primera fecha, pero después sumó siempre poquito, pero sumó. Y Félix empezó a sumar muy fuerte desde la segunda carrera de Hong Kong con la victoria incluida. Doble victoria, de hecho, este año. Entonces me parece que yo no descartaría a nadie. Pero me parece que estos tres pilotos están bien arriba. Y el nivel es parejo, porque también Jaguar dio un paso adelante. Pese a los problemas, me parece que Audi tiene buen rendimiento. Le falta concretar el resultado y que no se queden los autos. Didi Gracias estaba haciendo una muy buena remontada. Y podría, me parece, haber peleado por el podio hasta que se quedó el auto. Ah, lo mismo. Después un pasito atrás de Spurgeon. Me parece que le faltó un poquito al auto de Verdi. Bueno, el golpe en la clasificación me parece que lo complicó. Pero, qué sé yo, el signo Piquet arrancó bien. Me parece que está sumando. De hecho, aparece el sexto de Eduardo Mortar, aunque no sumó ni en Marrakech ni en Santiago. En Michevans pudo sumar después de largar último. Y bueno, el otro que sumó con el segundo lugar sus primeros puntos en la categoría. Creo, creo que podemos ver una temporada pareja hasta el final. Y eso es lo que debería haberse. Pero, como te digo, me parece que va a haber varios otros equipos como Jaguar, Venturi, Nioh. Y más atrás me parece que Dragon, Andretti y Abt. Evidentemente, por los problemas de Audi, por los problemas que están teniendo. Me da la sensación de que así está armada hoy la categoría. Con un mapa donde Mahindra y Texita están en un buen rendimiento. DS Virgin, un poco más atrás. Y después me parece que viene el lotecito del resto que puede ser para mí juez y parte en la pelea del campeonato. Sobre todo en las últimas fechas, que los puntos se vuelven vitales. Ojo de todos modos con el rendimiento del equipo Dragon. Después del complicado inicio de año, ya Pechito pudo sumar en la carrera pasada. Ahora esta carrera repitió con D'Ambrosio terminando con un auto en los puntos. Quizás en la segunda mitad de temporada se vuelve un equipo que hasta pueda pelear por una victoria. Sí, yo creo que sí. No sé Leandro qué opinan, pero me parece que el punto que marca Juárez es interesante. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que ahora la próxima fecha es ni más ni menos que Ciudad de México. Uno de los circuitos donde Pechito López mejor anduvo el año pasado. Si recordarán, prácticamente estuvo muy cerca de obtener la victoria. Se acuerdan, una de las carreras más llenas de incidentes de la temporada pasada. Y después además también hay varios circuitos en lo que queda del calendario que el propio Cordobés también conoce. Y va a ser, me parece, un punto a favor para aprovechar a un vehículo que le está pudiendo extraer un muy buen potencial. Sobre todo en clasificación, que es siempre lo más importante antes de encarar la carrera. Y sobre todo también en la alargada. Recordemos que estuvo a punto de superarlo propiamente a Sam Bird, con quien me parece que protagonizó el incidente del fin de semana. Ya lo hemos charlado, pero como lo dijo el propio Pechito con vos, García, el potencial del auto está. Falta quizás un poquito más de regularidad y suerte con los resultados, pero el potencial está y Dragon parece haber mejorado en ese sentido. Sí, de hecho me parece que clasificó bien Pechito. No quedó lejos del quinto. Me parece que él había hecho la previa con nosotros el viernes y decía que había temores por el tipo de circuito que era Santiago con muchos baches y eso. Me parece que el equipo en general dio un paso adelante con su presencia y me parece que la experiencia que trajo de DS Virgin le sirvió para poder ayudar al equipo Dragon. Que bueno, abandonó el último lugar en la tabla de puntos de los equipos. Por eso eso es muy importante. Que bueno, superó al equipo Nioh, hoy es el último en la tabla de puntos con apenas nueve. Pero bueno, vos pensás que el equipo Dragon ahora quedó a solamente dos puntos de Andretti que está dos puestos más arriba. Entonces, me parece que el equipo ayer podría haber sumado con los dos autos. Me hace impresión. Y ahora si querés lo podemos escuchar a Pechito, pero me parece que más allá de la mala sensación de boca y del fastidio que tenía Pechito por la mañana con Bert, que en la que creo que el inglés es responsable, porque lo cierra y lo deja sin espacio. Dejalo doblar. No lo tiré contra la pared. Lo está claro. Que Pechito ya es la segunda vez que se refiere a Bert en estos términos. También había sido motivo en la carrera de Berlín en la temporada pasada. Pero bueno, es como que en pista los dos tienen su chispazo y fuera de pista se llevan bien, digamos. Lo han demostrado varias veces ya. Yo creo que lo podemos escuchar a Pechito si no sé si Santi quiere agregar algo. En general, más allá de lo que tú has dicho, poco, ¿no? Quiero hacerte una pregunta que es un poquito off topic. Sí, por supuesto. Realmente el río era tan amarillento. Porque desde televisión quedaba un poquito poco útil. Era como ver a un gánchez, ¿no? De la India. Sí, si hubiese sido de un tono más acuoso, ¿no? Un poquito un verde, un azul, pues hubiese quedado más bonito. Pero por amarillo, ostras. Y tiene que ver mucho con la topografía del lugar, que está rodeada de cerros. Ah, esa arcilla, entiendo. Claro, claro, ese ripio. Vale. Sí, no es tierra específica. De hecho, si vos caminas por las plazas de Santiago, no hay arena como acá. Hay ripio. Vale, vale. Ese tipo de superficie. Entonces, bueno, al estar rodeada de cerros, obviamente, ese tipo de ripio baja hacia los cerros que hay en Chile. De hecho, si vos vas al aeropuerto internacional de Santiago de Chile, tenés la cordillera y apenas empiezas a volar, cruzás la cordillera. Eso es lo que tiene Santiago de bastante particular. Y el smog, por supuesto que se ve. Y se siente el smog, ¿eh? Sobre todo durante el día. La noche es muy destemplada. Pero durante el día, con el sol, se complica bastante. Sobre todo el día viernes lo padecimos. Pero, en general, como te digo, más allá de eso, en cuanto a lo deportivo, me parece que se cerró un fin de semana bastante bueno para la Fórmula E. Mucho mejor de lo que les hubiera gustado a los medios locales. O por lo menos a los que criticaron el evento. Sin duda. Desde el aire parecía otra cosa. Pero, bueno, gracias por la aclaración. Es por así decirlo como lo ruch, ¿no? Que el agua se rojiza por la arcilla, ¿no? Por lo que hay de sedimiento y demás en el fondo del riachuelo. En este caso, va a ser más o menos de lo mismo. Es como si vos hicieras una carrera como Puerto Madero, que estaba cerca del río de la Plata. Tiene un color similar. Es por el tipo de superficie que hay debajo del río, ¿no? Que tiene que ver con eso. Y, por supuesto, la contaminación que tiene el río, por supuesto. Y en Chile también. Recordemos que en Chile se practica mucha minería. De hecho, la empresa Antofagasta Minerals es una minería. Sí, en Chile es muy importante la minería. Tiene una reserva muy importante de litio, de cobre, de ese tipo de materiales. De hecho, Alejandro Agarra estuvo visitando la planta de esta empresa. Así que, bueno, mientras la minera se ponga, se seguirá llamando Antofagasta Minerals. O, por lo menos, así parece que va a ser en los próximos años. Pero, si quieren, empezamos a escuchar a la parte deportiva con José María López. Sí, señor. Que concretó, bueno, me parece, entre lo que pudo la carrera, una buena remontada en lo que habían sido los primeros metros. Hasta que, bueno, después llegó el incidente. Pero aquí mejor para describir, no solamente cómo fue esta situación, sino también sus sensaciones post-carreras, que el mismo Pechito López. Lo escuchamos. Escuchamos a José María López. Es una lastra, sobre todo con todo el trabajo que hay previo, que se hace como para llegar competitivo. Y creo que teníamos un buen auto, había hecho una buena largada. Bueno, son carreras, son cosas que pasan. De mi parte, no creo que podré haber hecho algo diferente. Tratar de hacer la curva, estaba en esa posición. Y, bueno, ahora pensar en lo que viene y seguir trabajando, que creo que con el equipo estamos mejorando de a poquito. Hay que seguir adelante. Con pilotos hay pilotos con los que se puede correr, con otros pilotos que no se puede. Largamos octavo. Hice una buena largada, estaba sexto. O sea, ya para nosotros eso era muy bueno. No sé, o sea, sí, lástima, no haber podido terminar la carrera, no haber podido seguir haciendo más experiencia con el auto. Era una carrera interesante con el tema de la temperatura para hacerlo. Pero ya está, no hay que vivir en el pasado, hay que pensar en lo que viene. Próxima carrera, ya vamos. ¿Y dónde está la pista? La pista di tres curvas, así que en carrera no la pude ver mucho, así que... Me sentí más cómodo, hay muchas cosas por mejorar. Esto, los milagros de un día al otro en el automóvilismo, siempre digo que no suceden. Hay que seguir trabajando. El auto tiene el potencial como para poder estar peleando un poco más adelante. Lo demostramos en clasificación. En carrera estamos ahí peleando, o sea, seguiremos trabajando y ojalá podamos pegar ese salto que nos permita ser aún más competitivos. Gracias, Pechito. Y bueno, esperá que mejore la temporada. Bueno, hasta ahí teníamos entonces la palabra del cordobés. Un poco resumiendo, me parece, ya con miras a futuro, a lo que se viene, que va a ser el próximo E-Prix de Ciudad de México. Y mirando para adelante, como habíamos dicho García hace un rato, él está confiado en el potencial del auto. Y bueno, ya un poco en pasar de página, amén de la disconformidad con el incidente con Ber, ¿no? Sí, yo creo que si Pechito hubiera pasado esa curva, yo creo que él se hubiera sentido cómodo en la carrera. Me parece que forzó al límite en las vueltas de clasificación. No lo pudo hacer en los entrenamientos por los choques que tuvieron Engel y Nicolás Prost en las dos tandas, en la primera y en la segunda. Pero me da la impresión de que, como te digo, la carrera para él hubiera sido muy buena. Pero bueno, le quiso dar vuelta la página a Gaspi y no hablar mucho más del incidente con Zanberg de lo que ya había dicho. En definitiva, me parece que él mismo cambió un poco la opinión. No sé si ustedes se acuerdan de haberlo escuchado en Marrakech, donde era más cauto. Acá me parece que puede plantar una sensación diferente. Me parece que él mismo está planteando algo distinto a lo que podría haber dicho antes del evento anterior, donde él hacía su debut con el equipo. Me parece que han sido dos buenas carreras de Pechito con Dragon. Y quieras o no, empujó a D'Ambrosio a tener un mejor rendimiento. Que terminó octavo y clasificó bastante cerca de Pechito. Pechito, siempre que ha tenido compañeros de equipo, los ha incentivado. Y me parece que este puede ser el caso. D'Ambrosio no es un mal piloto, pero bueno, está en los últimos tramos de su carrera deportiva. Un piloto ya viene corriendo en fórmula hace bastante rato. Pero bueno, si quieren podemos empezar a descargar el resto del contenido con la parada de uno de los muchachos que hablaron ayer. No sé si quieren escuchar a Mitch Evans. Sí, señor García, porque... Me parece que es el piloto de la carrera. Sí, ahí creo que podemos cerrar un podio. Porque no solamente tuvimos a los dos hombres de Techita, que fueron los que engalanaron las acciones de la carrera adelante con la acción entre ellos mismos, justamente. Sino también varios pilotos que se destacaron por varias remontadas. Algunos que no las pudieron concretar. Caso de Gracia, lo habías mencionado hoy más temprano en el podcast. Y otro de ellos, ni más ni menos, que Mitch Evans largando desde el fondo y terminando en una muy buena posición. Sí, sí, la verdad que él lo va a contar en la nota, el problema que tuvo en la clasificación. Y bueno, le permitió remontar en la carrera. Y obviamente ayudó por los incidentes, ¿no? Heifel, Engel, Pechito y Sandberg. Su propio compañero de equipo también. Sí, Mortara también involucrado. Así que bueno, diversos incidentes. Pero se quiera escuchar al neozelandés y que no lo cuente. Escuchamos entonces a Mitch Evans. Estamos con Mitch Evans, piloto de Jaguar. Mitch Evans, Beric, hiciste una muy buena carrera. Empezaste la carrera en el fondo de la grilla y terminaste el séptimo final. Felicitaciones. Sí, la verdad que fue mejor de lo que esperábamos. Tuve algo de suerte en la primera vuelta y pude avanzar unas posiciones. De hecho, terminamos la primera vuelta en decimos segundo lugar, lo cual era genial. Tuvimos un muy buen ritmo, pero teníamos los 10 segundos de penalización en la parada de boxes porque cambiamos un componente del auto. Entonces, la verdad, terminar séptimos a solo 10 segundos del líder con la sanción. Incluida es sensacional, nos da mucho ánimo, el ritmo. Era fantástico. Estoy muy, muy contento de terminar en los puntos luego de una difícil clasificación. Y también muy buenos puntos para vos y también para Nelson Piquet Jr. Jaguar está un paso adelante en esta temporada. La respuesta es sí. Es un gran paso adelante. Tenemos un paquete muy fuerte, el equipo trabajando mucho y muy bien. Me siento feliz en cómo están yendo las cosas. Ahora solo necesitamos sumar puntos donde realmente cuenta en la carrera y poder capitalizar esto en ritmo al final del día. ¿Eso va a mejorar el ritmo en la clasificación del auto? No, el ritmo en la clasificación es bueno. Estaba intentando una vuelta rápida y cometí un error que arruinó la clasificación del equipo y la mía. El ritmo es más que bueno. Ahí le agradecemos por la entrevista. Terminó séptimo. Mitch Evans. Hasta allí la palabra entonces del piloto del equipo Jaguar. Sí, una estructura que se llevó un buen resultado dentro de todo. Si bien Piquet tuvo que estar aguantando un poco al lotterer al principio en la carrera, al menos los dos coches del equipo terminaron con un resultado sólido, los dos en la zona de puntos, quizás por detrás de Verde en la parte final de la carrera, pero no deja de ser un mal resultado para un equipo que está mejorando mucho con respecto al año pasado. Y de hecho, bueno, Mitch Evans dijo que trabajaron mucho en la pretemporada para poder dar el paso adelante y que él considera que tiene un buen ritmo. Creo que lo que tiene que mejorar en la clasificación es no equivocarse. Porque en el caso de Piquet tuvo adelante, de hecho largó muy bien el señor Piquet, se puso de cuarto a segundo, después lo aguantó al lotterer, el lotterer lo superó, el lotterer tenía mejor auto y después, bueno, lo pasa Sebastián Buemi y después Piquet se va de largo y pierde dos posiciones cada sexto lugar. Me parece que podrían haber sido más puntos para Jaguar, pero me parece que están un paso adelante y son un contendiente a, por lo menos, pelear. Los mejores lugares que la temporada pasada estaban bastante más complicados. Bueno, Mitch Evans ya tiene una segunda temporada en la categoría y Piquet es piloto que corrió casi las cuatro temporadas. Entonces, bueno, me parece que... Sí, bueno, por eso. Tiene una experiencia que quizás le faltó al equipo el año pasado con dos pilotos debutantes. Por ahí tener un piloto con experiencia le hubiera servido. Lo que es un poco lo que pasa también con Dragon, que era lo que mencionábamos antes y lo que quizás faltaría, por ejemplo, en Nioh, algún piloto que le dé una mano a Oliver Turby con el desarrollo, que él nos lo contaba en la nota que le hicimos. Pero bueno, los equipos van buscando y me parece que se está viendo una categoría bastante más pareja que en la temporada pasada. Pero bueno, ahora uno que viene de correr, que corre en todo, que es el sueco Félix Rosenbiss. Yo sugiero que más allá de escuchar lo que dice sobre la carrera, estemos atentos a lo que dice al final. Hay que ver. Hay dos posibilidades. Le vamos a apuntar a Santi. ¿Se sumará al WEC? ¿O lo vamos a ver corriendo en Super GT al sueco? Sugiero escuchar a Félix Rosenbiss. Lo escuchamos entonces. Félix Rosenbiss, muy buena carrera para vos de decimo cuarto al puesto 4 y seguís peleando por el campeonato de la Fórmula E. Sí, fue un buen día. Empezamos del decimo cuarto lugar porque tuvimos un pequeño error en la puesta a punto en la clasificación y pudimos volver a la frente en la carrera. Sumamos 12 puntos que no teníamos pensado sumar realmente y fue una carrera muy difícil en cada área. El circuito era difícil, había altas temperaturas, además quedé atrapado detrás de Oliver Turvey en el primer stint. Al final del día hicimos una buena parada en los boxeos, salimos quintos y peleando con los líderes de la carrera. No era el día hoy para pelear por la victoria, pero no vamos a anotar puntos y volver a casa con eso. ¿Te gustó el circuito? Le preguntamos. De la afuera se veía muy complicado. Sí, especialmente el trazado era muy difícil para el sobrepaso. Cuando apenas te vas afuera en la línea de carrera hay muchos baches y tenés poco grip, pero fue una carrera entretenida y dimos un buen show. Creo que fue un exitoso evento en Chile. Ok, seguís en la pelea por la punta del campeonato, la próxima carrera es en México y el equipo se ha mostrado muy fuerte este año, quizás con poca suerte para Nick Heifel, pero vos tenés un excelente coche. Sí, yo creo que todos mejoraron, me parece. Nuestro auto no era tan bueno en esta fecha, con el calor como, por ejemplo, había sido en la fecha anterior en el Marrakech. Pero bueno, es como se va dando el calendario y la verdad es que tenés que afrontarlo. Hay que ir y sumar los puntos en cada carrera para poder pelear por el título. La última, solo para formular para vos este año. No, voy a hacer un programa adicional que voy a anunciar muy pronto. Ok, muchas gracias. Hasta allí entonces la palabra de Félix Rosenwitz, otro de los pilotos que logró también una muy buena remontada en la cuarta posición, sobre todo exigiendo muchísimo a Sebastián Buemi sobre el final, ¿no? Venía este tren de cinco pilotos en las últimas dos vueltas entre Bernier, Lóterer, Buemi, Rosenwitz y hasta el mismo Berd. En una baldosa, como se dice en la jerga aquí en Argentina, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que ahí largó, bueno, ahí lo mencionábamos justamente, avanzó 10 posiciones en la carrera. Creo que la estrategia del equipo fue buena en la parada, porque él cuenta que se quedó atrás de Sherby en la primera parte de la carrera y la parada le permitió avanzar. Eso fue clave. Por eso yo te digo que me parece que fue más dinámico haber visto sin límite de tiempo en las paradas, aunque creo que el protocolo tiene que ser muy estricto. Eso lo hablábamos con Chris y lo mencionó también San Verde en la pregunta que le hicimos en la conferencia el viernes, ¿no? Me parece que va por ese lado, pero creo que en general salió bien y las estrategias creo que a ver lo perjudicó, por ejemplo, que terminó atrás de Félix, lo perjudicó haber dado una vuelta más y Rosenwitz lo pasa. Y lo había pasado, de hecho, Lucas Di Grassi también. Después, bueno, Di Grassi abandona con los mecánicos del Audi, pero me parece que el suelco está para cosas serias en la Fórmula E. Y Santi, vos qué pensás, va a ser bueno. A ver, los rumores, fuentes Alex García, ya sabemos que Alex es un hombre que sigue muchísimo las categorías japonesas y tiene contactos allí. Está bastante convencido de que Félix va a acabar en el Super GT, por lo que yo me fío bastante de Alex y se le ha dejado caerte en Félix, pues premio. Va a estar en el Super GT japonés esta temporada. Además, yo estuve en la Sport Formula el año pasado y no lo hizo mal. Se ha ganado el respeto de Japón. Es complicado. Y ya sabemos que también todo lo que toca a Félix Rosenwitz acaba en velocidad. Es un piloto muy rápido y que sí, se estancó un poquito cuando estuvo en Fórmula 3, pero a la que ha salido de Fórmula 3 y ha tocado otras categorías, es ya uno de los favoritos siempre, siempre, siempre que sale a pista. Hay una vacante ahí que yo te lo quería mencionar, Santi, que es que Andrea Caldarelli dejó el Super GT para concentrarse en el programa de Blank Pain de la Morghini. Ahí se liberó un hueco y me parece que podría ser interesante verlo al sueco reemplazando al italiano al lado, en el auto del equipo hueco. Sí, podría, pero en Japón no es tan estático esto. Más allá de los pilotos que suban las marcas, siempre puede haber cambios de ese estilo. Y Rosenwitz de momento puede ir al Super GT, pero no se ha mencionado aún con qué equipo. Se acordará García en su momento, cuando lo charlamos con Rory Senso con él, cuando le sugerimos la posibilidad de la llegada de Pechito al Super GT, y que él lo mencionaba. En un caso muy similar a lo que está diciendo Santi, si bien es posible que un piloto en Pechito, o en este caso Rosenwitz, llegue, siempre el mercado del Super GT es uno de los mercados con mayor cantidad de pilotos que intentan llegar, pero con pocas butacas disponibles. Sí, es verdad. Porque normalmente en Japón ya los asientos están muy repartidos. Hay mucha tradición y es un mercado propio, es como los Super Cars australianos. Vas a ver pocos extranjeros que lleguen a la categoría, porque ya tienen una jerarquía, tienen una sociedad, por así decirlo, que crea los pilotos en casa para los campeonatos de casa. No es cierto. Es cierto, lo cual no quiere decir que si Pechito vaya a Super Cars o Super GT le vaya mal. Obviamente, pero sí que es más complicado encontrar un asiento si no tienes ayuda de una marca detrás importante, Maro Engel tenía apoyo directo de Mercedes, que era un poquito el que miró, el que buscó una posible entrada de Mercedes de forma oficial en los Super Cars. Maro Engel acabó a bofetadas, por así decirlo, saliendo por la puerta trasera del campeonato y claro, Maro Engel dijo que el campeonato no valía para nada y Mercedes no apoyó a Erebus en este caso. Prema, bueno, Alexander Prema porque se tuvo que buscar las castañas, se tuvo que buscar un poquito la comida y ahora Simone Silvestro porque tiene a Nissan por detrás. Pero en Japón pasa igual, necesitas tener el apoyo de una marca. Y a nivel de habla hispana no hace falta recordar no solo a Lucas Ordóñez con Nissan, sino a Pedro Martínez de la Rosa, el expiloto de McLaren y demás, con Toyota, que además fue campeón en la misma temporada de lo que era la Fórmula Nippon y después el Super GT con el famoso Toyota Super. Es cierto lo que dice Santi, y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? El Super GT se está volviendo una categoría más conocida a nivel internacional y más cubierta por los medios internacionales, sobre todo, no vamos a hablar de la Argentina porque ya sabemos cómo suelen hacer estas cosas, pero creo, creo, creo que vamos a tener que estar atentos en los próximos años porque el tema de Pechito y Toyota ahí puede derivar en algún momento el Super GT. Así que bueno, veremos. De hecho, bueno, lo vamos a mencionar en otro momento, pero en Japón quieren cambiar la fecha de las seis horas de Fuji para que esté Alonso. Veremos si esto finalmente llega a concretarse, ¿no? Fue lo que leí antes de ir a Chile. Sí, y lo que ha generado, ¿no? Porque hay pilotos como Oliver Jarvis que tienen la semana anterior Petit Le Mans. Sí, exactamente. Y si se cambia la fecha no es para retardar el evento, sino que es para adelantarlo, por lo que Oliver Jarvis ha quejado ampliamente en plan, oye, que no solo compitaron, ¿sabes? Que nosotros tenemos campeonatos y acuerdos que hemos firmado en base a ese campeonato. Exactamente, en base a los calendarios de esos campeonatos, ¿no? Recordemos que se corre la fecha del hueco una semana antes, coincida con la Petit Le Mans en Roda Atlanta, la última fecha del IMSA en los Estados Unidos. Es malo que pase eso, pero bueno. Los franceses han destruido todo lo que tocan, así que yo no creo que, ojalá no lo permitan. No, el mayor problema es que aquí, claro, Toyota es el que manda. Es la marca que manda porque no hay más marcas. El ACO va con el agua al cuello y ha cedido bastante a lo que ha pedido Toyota, para que Toyota se quedase. Y ahora a Toyota les vuelve a pedir eso. Vale, el campeonato, lo que es el UE, que este año está muy repartido, ¿no? Tienes la super temporada. Y a la cola interesa que Fernando Alonso sea campeón del mundo. Porque es, oh, un bicampeón del mundo de Fórmula 1 viene y gana. ¿Veis cómo podéis competir contra alguien bueno? Y eso llamar a las marcas, ¿no? Invertir que competiréis contra Toyota y contra Fernando Alonso. Todo eso tiene que venderlo el ACO. El ACO y lo que es la FIA, obviamente. Pero a veces esta forma, estos escaparates, ¿no? Las carreras, pues, tienen la parte negativa, que es que se solapen unos y otros. Y en caso de solaparse, y en caso de solaparse, va a generar un precedente muy complicado. Porque el ACO, y el ACO y Liam se están trabajando para ver si pueden introducir los DPI en Elements. Y como les pisen, Liam se va a decir que no, ¿eh? Yo no, yo creo que ahí, vamos a cerrar el tema hueca acá, lo vamos a seguir seguramente después que se presente la super temporada. Van a tener que hacer la gran Francisco Ribeiro. Es lo que voy a decir. Me parece que van a terminar haciendo eso. Pero bueno, también vamos a discutir mucho de WTC en este año. Hay más de uno que va a terminar haciendo eso, me parece, ¿eh? Yo creo que lo van a terminar haciendo, ¿eh? Y ya después otro entrevistado nos va a apuntar un poco a eso, ¿no? Bueno, ahora tenemos para escuchar a, hablando de franceses, al ganador, a, a, como dice, dijo ayer André Lóterer en la conferencia de prensa, a Juan Enrique. Vamos a escuchar a Jean-Éric Bernier hablando, este, conmigo. Suena feo, pero bueno. Vamos a escuchar al piloto de Techita, no Tillita, Techita, que ganó ayer el equipo de capitales chinos, no es de Bernier, capitales chinos. Vamos con Bernier. ¡Felicitaciones, Jean-Éric Bernier, victoria aquí en Chile! Primera victoria, y uno o dos para el equipo de Techita, realmente. ¿Qué pensaste cuando André Lóterer se enganchó atrás tuyo? ¿Quién estaba besando el trasero? Y ahí yo digo, bueno, Lóterer era muy bueno, además hiciste la pole position, y fueron muy rápidos con André. No, ok, estaba haciendo una broma. Lo que dije que fue algo que era malo, algo malo que pasó en la carrera. Realmente no llega a levantarme, lo dice por Lóterer, ¿no? Por supuesto, esto es muy extraño. Sinceramente no quiero hablar más de esto porque estaba bajo un ataque muy fuerte en la carrera. De su parte lo tenía muy bien pegado atrás. Ojalá no volvamos a perder la posición de esta manera. ¿Sus el líder del campeonato? ¿Qué sentís? No siento nada diferente, no hay diferencias. Es muy bueno, pero el campeonato se gana al final de la temporada y no ahora. Tenemos que seguir este rumbo, no hay que quedarse satisfechos por llegar el campeonato ahora. Siempre hay que mirar hacia adelante y no en el corto plazo. ¿Solo fue más de este año? No, no. Hasta allí entonces la palabra de Jean-Éric Bernier, García, con toda una sutileza, ¿no? Para describirle cómo fueron las últimas vueltas. Ah, sí, tal cual, sí. Jugó una broma al principio y después habló un poco en serio. Ahí en off, voy a contar una influencia yo. Ahí decía, bueno, Bernier decía, no creo que no salió el audio ese, pero quizás sí se escucha, no lo sé. Que él decía, bueno, no podemos hacer todas las notas juntas, claro, porque obviamente esto quién habla con el que ganó. O sea, obviamente una pregunta de una conferencia de prensa no lo va a llenar a nadie. ¿Me explico? Entonces, bueno, uno siempre busca la palabra de los protagonistas. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, no se dio con Lóterer. Como si se había dado el viernes y nos había dado el dato de que su padre es peruano. Así que, bueno, estas particularidades que tiene el automóvil. El automóvil, bueno, de hecho en el signo Piquet, por ejemplo, nació en Brasil. Así que, bueno. En Alemania, perdón. Que su padre estaba radicado ahí en ese momento cuando corría en la Fórmula 1. Pero bueno, estas cosas. Y el propio Lóterer García que le contó la anécdota del padre peruano. Claro, sí, sí. Esto fue el viernes, está en nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, la verdad que es un tipo interesante para escuchar también. Bueno, además ya lo respecto a la Fórmula E, no tiene mucha experiencia en distintas categorías. Pero si querés, podemos repasarnos los dos finales antes de ir con las últimas notas. Tenemos dos lindas notas para cerrar. Ganó Jean-Éric Bernier. Ahí está. Segundo, André Lóterer. Los dos del equipo de Techita. Primero, 1-2 en la historia de la Fórmula E. Primero, una vez que topas en la categoría. Tercero, Sebastián Buemi. Cuarto, Félix Rosenbiss. Quinto, Sandberg. Sexto, en el signo Piquet. Acosta. Décimo, Nicolás Prost. Hasta ahí suman puntos. Once, Tom Blomquist. Doce, Lucas Filippi. Trece, Eduardo Mortara. Aquí vamos a escuchar ahora después de esto. Catorce, Oliver Terby. Abandonaron. Alex Linn, Nick Heifel, Lucas Di Grassi, Daniel Abbe, Pechito López y Maro Engel. El campeonato, Jean-Éric Bernier. 71 puntos. Segundo, Félix Rosenbiss. Sesenta y seis. Tercero, Sandberg. Sesenta y uno. Cuarto, Sebastián Buemi. Treinta y siete. Y quinto, en el signo Piquet. Treinta y tres. Pechito López aparece en el puesto. Trece con ocho puntos. Recordemos que Pechito solo compitió en dos de las cuatro competencias. La próxima fecha será el 3 de marzo, en el autónomo de los hermanos Rodríguez, en el circuito de México, en la versión Petit, en la versión chiquitita, que tiene esa especie de curva tan larga, ¿sí? La curva 2 y la zona del estadio donde se produjeron los mayores incidentes de la carrera la temporada pasada. En un circuito, como debería empezar a correr la fórmula de circuitos chiquitos. Así que, bueno, este... Si quieren podemos escuchar, después de todo esto, a Eduardo Mortana en una interesante entrevista que nos dio el piloto de Venturi el jueves pasado. Sí, señor, porque un poco en sintonía con lo que ustedes mencionaban recién de cierta reformulación que deberían encarar algunas categorías. Una de ellas va a ser justamente el DTM, a la cual, bueno, el propio Italo Suiza reconoció un panorama bastante complicado en función de que no ve muchos avances en materia, sobre todo, de que se asume alguna marca nueva y ver cómo va a evolucionar el acuerdo tan permitido entre el Super GT y el DTM, que ya tienen ciertas similitudes reglamentarias, pero se necesita unarlas más justamente para cumplir el cometido, ¿no?, que tenía en su momento, que lo prometió el propio Gerard Berger, lograr eventos entre las dos categorías y que se una, o mejor dicho, que participen habitualmente las marcas de ambos certamenes de forma... en ambos campeonatos, ¿no? Pero, bueno... Claro, de forma que puedan competir en los dos campeonatos, que era un poco lo que mencionó también Maro Engel, ¿no? Que esto quizás pueda traer más marcas. Bueno, los dos pilotos Mercedes, Mortana no va a estar este año en DTM, pero Engel no quiso decir si va a correr este año, aparentemente sí, pero bueno, creo que hay una bautaca libre. Van a estar los dos en Mercedes, lo que pasa es que tienen una problemática para ver cómo definen la superposición con el Iprix de Alemania. Lo que se sabe es que Mercedes, pasada la fecha de Hockenheim, la que abre la temporada, va a decidir entre estos dos pilotos, entre Mortana y Engel, cuál de los dos está mejor posicionado para decidir quién se va a ausentar, justamente en la fecha del Ausis Ring, que es la segunda del DTM. Esto es al menos lo que dijo Mercedes, que es lo que va a hacer, pero recordemos, para esto todavía falta que se inicie la temporada del DTM. Pero bueno, para no extendernos más, lo escuchamos entonces a Lita Luciso hablando un poco sobre el crudo presente de la categoría alemana. Hablando de DTM, esta será la última temporada de Mercedes en la categoría alemana. ¿Qué opinión te merece que dejan el DTM para priorizar su participación en la fórmula eléctrica? Bueno, no sé si ellos se van del DTM para priorizar la fórmula E, pero sí que se van de la categoría. Como piloto de Mercedes, no me esperaba la manera en la que anunciaron su salida de la categoría. Yo pienso que puedo llegar a entender sus razones. Ellos han estado por muchos años en el DTM. Pienso que está llegando al final de una era. Con su salida del DTM le están dando la chance de poder ingresar a un campeonato como la fórmula E, que está en pleno crecimiento y es un campeonato muy importante alrededor del mundo. Y por supuesto, todavía lo más importante es que se van a estar uniendo a él muy pronto. Le decimos, bueno, esta es tu temporada de debut con Venturi. La dificultad que conlleva la fórmula E, Mercedes que va a dejar el DTM. Pero, ¿qué te parece la colaboración en conjunto del Super GT con el DTM luego de los dos shakedowns que se hicieron en Alemania y en Japón? Bueno, hablando de esta unión de carreras y de campeonatos, es algo que se ha estado trabajando hace mucho tiempo con el Super GT. Yo recuerdo que se hablaba de eso ya en 2013, 2014, y entonces hubo un colapso. No se pudo llevar a cabo y ahora se volvió a llevar adelante. La verdad es que no sé qué puedo decir, porque todavía hay mucho por hacer. Por ejemplo, no se termina un acuerdo para correr juntos, no hacer cargas en conjunto. Además, Mercedes se irá del DTM al final del 2018. Yo no sé si el DTM va a sobrevivir a eso. Hay demasiadas incertidumbres alrededor del campeonato del DTM. Tampoco sé si el torneo va a continuar y cómo lo va a hacer. Por caso, si habrá equipos de fábrica o si habrá equipos privados. Tampoco se conoce si habrá nuevas marcas que se sumen. Supongo que en el futuro sabremos si pudiera haber carreras en conjunto entre las categorías. Hasta allí entonces la palabra de Eduardo Mortara García, atajante, ¿no? Si se va a Mercedes, mejor dicho, si se va a Mercedes, no, se va a ir Mercedes, pero Mortara cree que, bueno, la categoría va a tener muy complicada la supervivencia después de esta salida, ¿no? Sí, sí. Por lo menos en su opinión va a pasar eso, pero bueno. Esperemos que no sea así y la categoría pueda seguir adelante con su campeonato, con lo que viene haciendo actualmente. Ah, y la posibilidad, como decía Manuel, que decía también Mortara, que no se sabe poco qué es lo que va a pasar si va a haber equipos privados. Hasta ahora el DTM no tiene equipos privados que no tengan apoyo de marca, que es lo que, por ejemplo, va a pasar en WTCR, que lo vamos a discutir seguramente a medida que se saque el campeonato, porque ya tenemos definiciones importantes, por ejemplo, el equipo de Sebastien Loeb, para comentar, pero bueno, creo que Mortara falta mucho por definir, ¿no? Sí, y en parte, él es piloto Mercedes, y Mercedes se va. Lógicamente. Lógicamente, Mortara tiene que decir que el DTM no va a salir bien porque es lo que ha elegido su equipo. En este caso, que es apostar por la Fórmula E y Fórmula 1. Bueno, más allá de eso, el DTM tiene que encontrar la forma de, uno, reducir la aerodinámica, dos, de hacer las carreras un poquito más vistosas, porque ni con DRS las carreras son vistosas. Y me parece un poquito degradante para la categoría que se tenga que usar el DRS en una categoría de turismos, o que se considera como una categoría de turismos. Sí, pero de hecho siempre se dijo que el DTM, perdóname, Leandro, que el DTM siempre se dijo que yo, desde que tengo razón, en que el DTM volvió a competir, siempre se dijo que la Fórmula 1 en autos con techo. Capaz de dejar de ser lo que no quiere decir que la Fórmula 1. O sea, cuando se ven las cámaras on board, parecen prototipos. No se conducen como prototipos, obviamente, porque la estructura es totalmente distinta, el motor está detrás, ¿verdad? Ya no me acuerdo dónde está. No, el motor está delante, perdón. Y eso es, por así decirlo, el estilo turismo, ¿no? Motor delantero, tracción trasera, bueno. El mayor problema ha llegado con la aerodinámica, que a la misma que hay un toque, se desprende un trozo en el coche y ya no rinde al mismo nivel, ¿no? Y eso hace que los pilotos no lo intenten tanto a la hora de adelantar. Sí, eso justamente es en lo que se ha trabajado para, un poco en la temporada pasada, se redujo la carga aerodinámica, pero fue muy leve a comparación de lo que era 2016. Y en ese sentido me parece que lo único vistoso que se ha logrado fue aplicar los neumáticos Hankook blandos, ¿sí? Y prohibir las mantas térmicas que amplió un poco la estrategia sobre todo en el hecho de ampliar también la ventana de paradas entre la segunda y la penúltima vuelta. Me parece que esto animó un poco las carreras, pero quizás a lo mejor como dice Santi, y como decís vos también García, habría que seguir un poco el elogio que hizo hace muy pocos días también, ni más ni menos que Timo Glock, que justamente estuvo compitiendo en Bathurst y lanzó un importante elogio a la categoría Supercar, que para él tiene la fórmula que, no sé si necesita aplicar exactamente el DTM, pero que sí necesita observar. Sí, sí, creo que Supercar no deja de ser una categoría de turismo con una estética que se va a pesar a ver diferente en el futuro, pero me parece que también ayuda mucho que los circuitos sean angostos, que los puertos tienen la obligación de pasarse, pues necesitan pasar porque esos son circuitos angostos y necesitan avanzar cuando vienen de atrás, entonces siempre nosotros vemos cargueras muy buenas cuando un piloto grosso de los de adelante les toca remar, ¿no es cierto? O circuitos como Bathurst, donde puede pasar de todo, o mismo Newcastle, la doble fecha del año pasado, sobre todo en la segunda carrera, fue realmente impresionante. El segundo para atrás hubo cambios casi permanentemente en la carrera, o sea que ese tipo de circuitos que tiene Supercars lo van a ayudar, pero bueno, lo que tiene el DTM es eso, una sobreexigencia aerodinámica, pero bueno, ahora van a dejar los motores atmosféricos, quieren estar con el Super GT, una unión un poco más fluida, se va Mercedes, que bueno, era el que según James Marquardt, el jefe deportivo de BMW, hizo referencia a que Mercedes había trabado el acuerdo en 2014, así que bueno, qué sé yo, capaz podemos hacer una especie de película como Goodbye Lenin, bueno, Goodbye Mercedes, ¿no? Si a alguien le tocara pasar lo mismo que en aquella película, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta última temporada para Mercedes, como decía Mortari, bueno, con la expectativa de ver qué puede ser el DTM en el futuro con la incertidumbre. Hablando de categorías de prototipos y demás, ¿quieren escuchar lo que dijo Pechito López sobre la participación de Alonso con Toyota, que justamente era algo que ya tratamos con Santi, para cerrar el capítulo de la Fórmula E? Por supuesto, García, lo escuchamos, entonces al Pirato Cordobés. Sí, bueno, se confirmó hace poquito que vas a seguir en el web con Toyota y en el otro otro va a estar ni más ni menos que Fernando Alonso, una temporada que va a estar solamente Toyota en la categoría LMP1, pero lo bueno para vos es que mantenés la tripulación del año pasado. Sí, sí, no, bueno, no es tanto solamente todo tener LMP1 ahí, va a haber cuatro equipos privados. Sí, en el híbrido sí, y sí, contento, obviamente, sin menospreciar la Fórmula E, que es hoy un lugar donde uno tiene que estar, que se está creciendo mucho y se disfruta, pero digamos el sueño siempre mío fue correrle más y estar en ese equipo lo que más anhelaba, así que si bien sabía ya de tiempo que ya estaba todo bien, había que empezar, había que esperar la confirmación oficial, estoy contento de seguir siendo parte del equipo y obviamente, sobre todo ahora que está Fernando, que es un referente a nivel mundial y es un orgullo para todo el equipo de tenerlo con nosotros. Es como una vuelta, ¿no? Porque vos probaste el auto que Alonso manejaba en su momento en la Fórmula 1 y ahora lo vas a tener de compañero de equipo, ¿no? Las vueltas del automovilismo ahora lo tenés como compañero. Sí, 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 son las vueltas de la vida y bueno, se dio así, así que obviamente es algo, es algo lindo tenerlo en el equipo. Estuviste ahí interactuando con Roberto Fontana hace unos días por una propuesta que él tenía ganas de hacer las 24 horas de Daytona y rápidamente te enganchaste en las redes sociales. ¿Qué te genera el hecho de que era muy buena repercusión que tuvieron en otros colegas y también en periodistas y también en los fanáticos ante la posibilidad de que se pudieran llegar a armar en algún caso algunos autos para competir en las 24 horas de Daytona el año que viene? Lo vamos a armar, lo vamos a armar, estoy seguro. Obviamente él fue el que tiró el Twitter pero lo habíamos hablado por privado con Norberto, tenemos una relación muy linda de hace muchos años, yo tengo un respeto muy grande por él y gracias a esa amistad surgió el mensaje de él, diciéndome qué opinas de esto, yo dije me parece bárbaro, lo tenemos que hacer y me dice qué hago, lo tiro por Twitter, dale, dale, tiralo, dale, la gente se va a enganchar, yo te salgo y te banco, obviamente yo lo bancaba desde antes, salió en el Twitter como para hacerlo más, pero la idea está, tenemos ganas de hacerlo, obviamente esto viste cómo es, mucha gente que se quiere prender ahora y quiere, como el típico argentino, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero esto, la idea es sobre todo hacer algo bien y serio, no hacerlo por hacer, hacerlo por hacer se puede ir mañana y hacerlo, o sea, hay que ir a un equipo y lo corremos, pero lo lindo sería poder hacerlo 100% argentino, que esté bien hecho, que sea un proyecto serio a futuro y si es así lo haríamos, así que es un poco temprano todavía, pero obviamente Norberto tiene muchísimos contactos, yo tengo muchos contactos también en Europa, así que los vamos a ir trabajando y viendo cuál es la posibilidad y la forma que se le pueda. Bueno, la última, cerraste WEC, tenés Fórmula E, no hay nada más para vos en lo que resta de 2018, alguna carrera, no sé, supongamos 24 años, algún tipo de esa carrera, solamente está cerrado con WEC y Fórmula E. No, 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 ya me mantiene bastante ocupado de eso, así que por ahora nada, por ahora nada, veremos cómo se va dando el año, pero la idea es enfocarse 100% en estos dos programas que ya son bastantes intensos. Hasta que lo escuchábamos entonces a José María Pechito López García, sobre todo, tirando esta posibilidad en el final, sigue un poco, no digo concretando, pero sí materializando, dándole un poco más forma a esta idea que surgió con Norberto Fontana en las redes sociales de armar un proyecto para competir en las 24 horas de Aitona. Sí, me parece, yo lo vi realmente como que allá hay algo serio, o por lo menos que la idea está avanzada, si no es, digamos, si no se terminó de concretar es porque tienen que avanzar hacia eso. Yo lo vi realmente, no lo vi dudando sobre este tema, o sea, fue muy claro, muy concreto y muy preciso. Entonces me parece que ojalá se pueda llegar adelante, quizás hallamos que olimpia, pero a mí me parece que es, desde el punto de vista de las declaraciones de Pechito, absolutamente posible, porque él lo que está diciendo es que ya venía hablando con Fontana de esto, entonces bueno, obviamente que si encima han tenido muy buena recepción en la gente, que era un poco donde nosotros apuntábamos, yo apuntaba con la pregunta, digo, si se esperaban tanta repercusión de la gente, y también de los periodistas, de otros pilotos, pero no me parece que quizás ellos necesitaban esa repercusión para avanzar con su idea del proyecto, ojalá, te digo la verdad, si concreto sería fantástico. Mi nivel de piloto para competir tenemos, por ahí lo más complicado va a ser la parte económica, pero nivel de piloto para poder tener un buen resultado seguramente hay. Sí, el tema es como siempre, que las cosas se hagan y se hagan bien, que es lo que quería Pechito, es que claro ahí en esa situación, ya ahí también ya han tenido contacto con Manuel Valvian y con Caciquito Rodríguez, bueno, hay intenciones, vamos a ver si concreta el proyecto, ojalá, sería un cuarto de siglo, cuarto de siglo ya, de lo que fue la misión de la CTC en el año 93, en su momento, así que bueno, veremos a ver cómo se desenvuelve esto, pero bueno, las carreras de Endurance son, parece, algo que puede contemplar Pechito en el futuro, ya con el web, por supuesto, en alguna otra categoría, pero si es que la Fórmula E lo vuelve a dejar a pie, hasta ahora va a ser encontrada hasta el final de la temporada, pero hablando de carreras de Endurance, ante, como solemos decir habitualmente, el ninguno generalizado, hubo una carrera, para eso nos hemos convocado, para que nos hable de las dos horas de Passers, impresionante, circuito de Mount Panorama, en Australia, que tuvo, entre otras cosas, la victoria del Audi del equipo WRT, que también está mencionado para competir en WTCR, por ejemplo, para contarle a la gente que quizás no conozca de dónde viene este WRT, equipo también que convierte en Blank Pain, con Robin, que ganaron Robin Frings, Dries Van Tor y Stuart Leonard, Frings y Stuart Leonard que ganaron el campeonato de la Blank Pain Spring el año pasado, vienen dulce los muchachos, ¿cómo fue la carrera, Santi Gótanos? Eh, loca. O sea, trem. Yo tengo una pregunta existencial. Alucinante uno, el ritmo que se mostró, las pocos periodos de bandera verde que hubo, y alucinante la cantidad de accidentes y de neumáticos que se iban solos. Santi, yo tengo, perdón, una pregunta existencial, ¿estuvo Skippy? Sí, pero no en pista. Apareció un canguro, pero se quedó en las vallas al lado de los aficionados. O sea, se paró a mirar los coches. Alerta Skippy, recordemos que había subido una foto previa al evento, Kelvin Van Der Linde, el subafricano, que también corrió en Audi, y decía, es el único circuito en el mundo donde te advierten por la presencia de animales. Recordamos que también era algo que podía haber pasado en la cara de la Fórmula E, pero no pasó. Los canguros habitan la zona del circuito de Montparorama, que no se usa habitualmente, porque son caminos públicos, durante la mayor parte del año, salvo para tres eventos en este año. Bueno, justamente uno de esos es las dos horas de batro que se disputaron durante la tarde y madrugada de este fin de semana. No, dicho esto, la carrera fue totalmente loca. No hizo falta la lluvia para que fuese loca. Accidentes a Tutiplén es en especial el último, el que causó la bandera roja, que es alucinante. O sea, fuera de todo lo que se esperaba. El Audi 69 y el Mazda V8 95 tienen un accidente en la parte alta de la montaña y el Audi se queda cruzado en la pista. Tardan en salir las banderas amarillas, porque por los nervios o lo que sea, tras el accidente el comisario no atina a coger la bandera amarilla y llega un Mercedes a 200 km por hora que se pasa por ahí y no puede evitar al Audi y se lo lleva puesto. El resultado, Ashwalt, que estaba en el Audi, tiene rotura en las costillas y un pulmón perforado por esa rotura y bandera roja final, que al principio se esperaba que pudiese reanudarse la carrera, pero no fue así. Y esto benefició a los ganadores, a Stuart Leonard, a Robin Frings y a Dries Banzor, que estaban ahorrando muchísimo carburante porque no iban a llegar casi a final de carrera y la bandera roja les dio la victoria. Sí, obviamente, como siempre, es polémico que termine con bandera roja, pero bueno, es Baturs e incluso la Baturs me ha pasado en algunas ediciones, ¿no? Bueno, en aquella famosa de Sim Richards, el discurso después en el podio, que bueno, justamente fue una carrera que terminó con bandera roja. Sí, pero más allá de lo que hubiese ocurrido en el pasado, que eso depende de los organizadores y de cómo estaba la pista en aquel momento, ¿no?, que cayó una tromba de agua tremenda. En este caso hay más efectos por detrás que simplemente limpiar la pista, que había un montonazo de piezas y de trozos de fibra de carbono que obviamente tenían que limpiar. El primero es que la televisión, allí se emitía en televisión pública y la televisión pública no tiene horarios ilimitados, no tienen conexiones satélites, no tienen conexiones cuando ellos quieran, tienen unos horarios determinados y tienen programación que no pueden modificar. La segunda es que el Mount Panorama es una calle y se tiene que abrir al público porque, uno, hay gente que vive dentro del recinto del Mount Panorama y, dos, hay gente que tiene que usar lo que es la recta de meta para moverse de un lugar a otro y poder llegar a sus viviendas y de ahí que se tuviese que acortar todo y que dijesen que la carrera se terminaba así. Claro, igualmente creo que no se podía reanudar, o sea, capaz si hubiera sido el WEC hubieran seguido los autos en pista hasta que se tenga un zoom al tiempo, que de hecho fue un poco lo que pasó en Japón con la lluvia, la niebla y demás que pasó el año pasado. Pero bueno, me parece que fue, por lo que vi, el accidente, tremendo el accidente, acá ya siempre tienen que poner el accidente que hubo en tal carrera. No, hablame de la carrera también. Hay algo detrás aparte del accidente, no solamente porque hubo un palo en la cima de la montaña de Mount Panorama. Pero bueno, dejemos a los chotos con su morbo. A lo que me refiero es, y creo que es un evento que ojalá tenga la participación de argentinos en el futuro. Sí, es un evento que cada vez va cogiendo más fuerza, va aumentando su popularidad, principalmente porque los GTs se están convirtiendo en una categoría que son, bueno, que están muy cercanos a los espectadores. Son coches que se ven, pueden verse en la calle, ¿no? Coches más de lujo, ¿no? Como son los Bentley, los Mercedes, los Audi. Y los mejores pilotos, o gran parte de los mejores pilotos a nivel mundial, están en la categoría, en este caso las Blank Pain GT Series, que es ahora mismo, por así decirlo, no el mundial, pero sí parecido al mundial de GTs que había antaño. Todo esto anima más al espectador, aparte del balance of performance provoca una igualdad en pista que añade ese picante y, bueno, se vio en bazus, ¿no? Porque la igualdad estaba ahí, porque pese a los toques incidentes había ocho pilotos, o sea, ocho coches, ocho equipos en posibilidad de ganar, porque la estrategia estaba totalmente partida en dos, unos tenían que ahorrar muchísimo carburante y otros tenían carburante extra para poder gastar y se hubiese acabado, por así decirlo, cruzando en la parte final de carrera, los últimos 15-20 minutos y ahí es donde hubiese habido el salseo, la salsa para decidir quién fuese el ganador. Obviamente la bandera roja nos deja con ese mal sabor de boca, pero oye, tremenda carrera y si hay alguien a destacar, más ahí el ganador es Chas Mostert. Sí, que te leía ahí que impuso un ritmo bastante importante en la primera parte de la carrera, ¿no? Sí, bueno, después creo que terminó abandonando ese auto el BMW. Sí, principalmente por un error también del propio Chas más adelante, pero la primera parte, Chas Mostert, era una apisonadora. Su mejor vuelta fue un 2-0-1-9, más rápida que su tiempo de clasificación, más rápida. Esto es importante, porque en clasificación vas sin gasolina. En carrera vas con gasolina y en neumáticos ya más usados. Ojo con esto. Y sacó 40 segundos en 20 vueltas. O sea, para que veáis el ritmo que tenía, un segundo y pico más rápido por vuelta que el resto. Su vuelta rápida al final es el único que bajó al 2-0-1. Solo hubo un coche, un equipo que bajó al 2-0-2 y acabó también retirado. Todo el resto era 2-0-3 para arriba. Para que veáis el ritmo y la velocidad que tenía Mostert, que ninguno de los otros dos compañeros de coche, tanto Augusto Falfurs como Marco Bittmann, que son dos pilotos bastante rápidos, pudieron igualar. Y otro del DTM, ¿no? Sí, es que no... Con BMW, justamente. Mostert era de 6-7 décimas más rápido que sus compañeros de equipo. Tremendo. Es una barbaridad. Obviamente la confianza de Mostert en el Mount Panorama es importante. Más allá de la acción que tuvo en 2015 y demás, sí que se lo conoce como la palma de su mano. Y de ahí que ganan esos puntos extra y esa velocidad extra. Tal cual. Y el podio, por ejemplo, Jamie Wink ha volvido a quedar cerca de ganar en Bathurst, porque el año pasado había ganado con el Ferrari. Sin más, no creo que fue una 4-88. Eso es. Con Tony Villander y Craig Lounge. Y en este caso se subió al podio con un Mercedes, junto a Rafael Marchello, el piloto italiano. Ahí fue de segundo otra vez Wink-Up. Y pudo haber ganado con el tema del ahorro de combustible, pero la carrera terminó antes de tiempo. El Mercedes no brilló mucho, por así decirlo. Durante el fin de semana sí que lo hizo en carrera. Y los relevos de Wink-Up fueron importantísimos para uno, remontar. Dos, tener esa opción a luchar. Por lo que los pilotos australianos tuvieron mucho, mucho que decir este fin de semana. Sí, es verdad. Y creo que obviamente el conocimiento del circuito de modo en panorama es importante. Recordemos que las dos salas de Bathurst están formando parte del campeonato del Intercontinental GT Challenge. Es un campeonato de carreras de este tipo alrededor del mundo. Le contamos a algunos que por ahí nos enteraron todavía. Similar a lo que es Blank Pain, pero fuera, digamos. O sea, no es un campeonato, pero está regeteado por la misma empresa. El excéntrico Stefan Rattel. Y bueno, esta es una de las fechas que tiene como parte de ese campeonato. Creo que también se corre Laguna Seca. ¿Completo el resto, García? ¿Eh? 28 de julio, las 24 horas de Spa-Francorchamps. 26 de agosto, las 10 horas de Suzuka. Y 28 de octubre, las 8 horas de Laguna Seca. Completando lo que es la Intercontinental GT Challenge. Claro, recordemos que Suzuka, bueno, este año va a ser solo con autos de GT3. Por eso no se van a disputar los mil kilómetros como era hasta el año pasado del Super GT. Exacto. No, mencionar también a nivel de presencia hispana, en este caso estaba Andy Suchek, el piloto español, que tuvo mala suerte, no tuvo la mejora de las carreras. De hecho, él ni se subió al Bentley, porque cuando estaba Vincent Abril en el Continental GT3, última carrera de este modelo, por cierto, antes de estrenar el nuevo. Claro, se viene el nuevo. Para las Blackpain GT Series este año, exacto. Toca lo que es la caja de cambios, dijo Pro, tuvieron que cambiarla entera. La cambiaron y poco después de salir, Maxim Sule, que estaba en el coche, tuvo un pinchazo a más de 270 kilómetros por hora y se fue recto en la Chicano del Chase, abajo del circuito, la parte baja, y se quedó empanzado en la arena. Lo llevaron al garaje con grúa y el reglamento dice que hay dos opciones, o reparar el coche y seguir, o retirarse. Y obviamente lo llevó ya por retirarse. Bueno, sí, sin duda por los problemas mecánicos. Y bueno, hablabas del accidente que se produjo, que causó la bandana roja, y Ash Walsh, que bueno, estuvo lesionado el año pasado, por eso se subió a André Hemgarten a reemplazar a Tim Slade, ¿se acuerdan? Para los Enduros de Supercars del año pasado, y bueno, ahora otra vez lesionado. Y ganó su clase, como me contaba Lucas en Twitter, Lucas de Supercars, que bueno, finalmente terminó ganando la clase, pese al accidente, bueno, justamente por la bandana roja. Exacto, se saca la bandera roja y se cuentan los resultados a la vuelta anterior. Por lo que, los resultados importantes son los cuando estábamos en el 69 en pista, y el 19, o sea, realmente el accidente es como si no hubiese pasado, pero sí que ha pasado. O sea, te has hecho daño en los tiempos, apareces como si que has ganado la carrera. Cosas a veces de los resultados y del automovilismo que son curiosos. Y sí, sin duda, bueno, pero podrá disfrutar seguramente del triunfo una vez que se recupere en el hospital, seguro que esté fuerte en el poquito tiempo. Así que bueno, si no nos quedan más comentarios, ¿podemos dar un cierre a este primer programa, nuevo formato? Pues muy bien. Sí, más allá de bazos creo que poco a mencionar ya de lo que ha pasado en el Mampanorama. La semana que viene seguramente estaremos nuevamente en contacto con todos ustedes, ya con todas las butacas del WX definidas, más allá de lo que nos dio Toyota. Vamos a poder hablar mucho más en extenso de la categoría. Este, todavía falta para que comience de verdad el automovilismo a nivel este. La semana que viene tenemos ya la clasificación de Daytona en marcha. Daytona, claro. De las 500 millas. Sí, pero en las cartas de todos los fines de semana es un carrusel increíble. Es como en las cartas siempre, digamos, no deja de faltar, pero bueno, se vienen ustedes de Formula 1, las presentaciones, el campeonato del Superbike con la participación de Tati Mercado. Radio Mundial en Suecia. Radio Mundial en Suecia también. Exactamente, este fin de semana que viene no es el siguiente, así que bueno, este, el rally que da sus primeros pasos, va a comenzar el World Superbikes, los test también de MotoGP de Formula 1. Bueno, entonces tenemos entretenimiento y por supuesto después comienza el Supercars en marzo, abre el fuego en Adelaide, este, también van a estar las primeras fechas del NASCAR con el retiro de Dani Kaspatrick, ¿sí? En el GoDaddy número 7, lo vamos a estar hablando seguramente la semana que viene con todas estas noticias. También el Aeroscreen que prueba la indicar, hay noticias internacionales bastante interesantes. El tema de las Griegels de la Fórmula 1, el tema también... Oh, la polvarela que ha levantado ese tema, ¿eh? Y también, por supuesto, la decisión de MotoGP de modificar algunos, este, el tema de los recorridos, de las vueltas, en función también coincide con el Mundial, con muchas horas compartidos del Mundial, así que bueno, este, todo eso seguramente lo estaremos hablando la semana que viene, así que podemos dar punto final, este, señor Mazuchelli, conduzcanos. Sí, señor, bueno, un gusto haber compartido este nuevo formato con todos ustedes, García, la verdad, muy buen trabajo ahí en Chile, haciendo toda la cobertura con todos los pilotos, sí, de distintos equipos, no solamente con la actividad de Pechito López, sino con todos, realmente muy buen trabajo, incluso también entrevista que ha logrado hacer con Alan Magnich, que se puede escuchar en nuestro canal de YouTube, así que... Felicitarte por tu labor, nos estaremos reencontrando ya en otro formato, y bueno, también, el agradecimiento a los demás, muchachos, a Juan Ignacio Abrevaya, que nos ha estado acompañando, y también a Santi Torra, que se ha vuelto a unir a vivo en este tipo de formato de Motorbox. Sí, la verdad, bueno, te agradezco por tu palabra, obviamente, sin tu trabajo en el, con el canal de YouTube, y sin este, Juan Ignacio ahí en el Community Manager, en las redes sociales, y la web, es complicado poder llevarlo adelante, es una persona sola, pero bueno, hemos trabajado muy bien, y creo que se ha reflejado, y creo que el esfuerzo valió la pena, sin dudas, así que, este, bueno, ojalá se vuelva a dar en el futuro una posibilidad similar, y bueno, estaremos reencontrando para hablar de esto que tanto nos gusta, ¿no? Diría Tomá Harpe, la payo que nos une, y es ni más ni menos, este, el automovilismo en todos sus formatos, Endurance, dos ruedas, cuatro ruedas, óvalo, de todo, callejero, así que, este, nosotros siempre, este, un paso adelante, así que bueno, Abrevaya se quiere saludar, este, por supuesto, este, agradecer como siempre tu trabajo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, la verdad, muy buena la cobertura, Esteban, desde allá, pues nosotros estuvimos complementando desde acá con lo que pudimos, y bueno, esperemos que podamos repetir otras coberturas, así, a lo largo del año. Ojalá, ojalá, y bueno, a Santi, como siempre, gracias, este, tu aportes, otro hace fundamental. Nada, gracias a vosotros por, por dejarme estar aquí, en, este, siempre, como bien has dicho, nos gusta hablar de, de lo que nos apasiona, ¿no? Y, y, ver, que tú, Esteban, has estado, en este caso, en la, en la fórmula, eh, Leandro, en otras ocasiones, has estado también en el Rally Cross, en el Mundial de Rally y demás, eh, ver cómo trabajáis es un orgullo, porque, mmm, pese a que soy, estoy a, a miles de kilómetros, pues, me siento parte también, del equipo, y es un orgullo veros trabajar, y enhorabuena a ti, por este fin de semana, Esteban. Por supuesto, este, no, 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 no vas a repetir el Twitter, ¿no?, que me mandaste. Eh, no, le he estado pensando, pero mejor no. Por supuesto, por la duda, este, gracias otra vez por estar, y bueno, este, Leandro, eh, conducimos hacia el final. Bueno, nos estamos reencontrando, entonces, en, cuando, la suerte lo disponga en este nuevo formato de podcast, espero que lo hayan disfrutado, y bueno, un saludo para todos los que nos están, han estado apoyando en este nuevo formato. Hasta pronto. Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba motor guión bajo box, en Facebook, motorbox ARG, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, motorbox radio.